No 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 Devuelvas El viento En un Solo Momento Lo que siento yo por ti No, no, escúchame Tú serás algo muy banal Su capricho un juego más Y tú eres mi vida Si ella te amase Si ella te amase Yo sufriría Tal vez moriría Pensando en ti Mas no te ama No, ella no te ama No, yo no quiero ver cómo se burla Se ríe de ti No, no, no No creceré No devuelvas al viento En un solo momento Lo que siento yo por ti Si ella te amase No, si ella te amase No, yo sufriría Se ríe de ti No, no, no No, yo sufriría Y tú eres mi vida No, yo sufriría ¡Gracias!